Píriz En control libre de Acócaro para adentro Quiere Gudiño también espera por el gol Gómez Gudiño gol Allí la mete Galván Mete Largo Pasó la pelota Salido arquero Cristaldo gol A Chávez ¿Por qué? Debe ser una costumbre el taco de Cristaldo Es una maravilla y el toque de Cócaro también En tres toques Huracán llega el gol Lanzamiento largo De Galván Caray le pica a Gudiño vino para Sosa Sánchez La baja Sosa Sánchez lo tomaba Lleva para Gudiño Después de Coronel Adelgadillo el exopre de Vélez Cerquita Cantero va por afuera Va Dengadillo cruzó Gudiño gol Gol Y encara Delgadillo y por el medio a toda velocidad Gudiño va Delgadillo por el medio Gudiño va Delgadillo para Gudiño Gol 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 Finales Lo va a ganar Atlético Va ahora para el descuento Gudiño Gol Balón que le queda para Lozano Lozano tocó para Tiago Banegas Abrió para Gudiño El centro nomás Al área de Gudiño Gol Gol Debe ser un buen nivel la tiene Gudiño Pisa escapa Pisa al área Más bien Gudiño sensacional Gudiño ahí está Lo tiene para liquidar Gol Con un 88,9% Minuto 3, primer tiempo Pide en el área Axel Rodríguez Pero atrás está Barrio Que no podía Barrio otra vez Jugando para Peor y se la regaló Cardo Se viene otra vez Patronato Loco mío por el fondo Aliendo la tensión que se pide Gudiño Gudiño para área Gol Sosa Sánchez a pelear Se la lleva el Uruguay Y la dejó Y Gudiño va por el segundo En cara a Gudiño por el medio Delgadillo Vino por el gol de Delgadillo Gol Metiendo Benítez De borde a borde Para que vaya Gudiño Va Gabriel Centro de Gudiño Tira el empate Sosa Sánchez Gol Gol Contobio Estaba en otra cosa Soldano Fatori Gudiño 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 Va Gudiño El toque y la apertura Para Benítez Espera Cristaldo Espera Cócaro Viva el centro Va Cristaldo Gudiño Gudiño No se puede creer Lo que perdió Huracán Dejó un hombre en el camino Soto tocando la pelota Bien para Gudiño El centro de Gudiño Va Cócaro De cabeza El sordo Porque Huracán Ataca por los costados Este es Gudiño Gudiño El que lo marca es el rey Que va Gudiño Va Gudiño El centro de Gudiño Sacó la pelota El equipo de Central Córdoba Por los desbordes Soto siempre fue Ataca Huracán Viene Cristaldo Apertura por la derecha Para Cócaro El centro En la banda la mata Con el pecho El futbolista Gudiño Lo persigue Ortega Fatori otra vez Reclama Pérez Va Fatori por adentro Buen balón de Gudiño Para Soto Que llega exigido Coloca un gran centro Bien con el cuerpo Cordero Ahora Gudiño Gudiño Hoyos Agarré Cristaldo Aventro Cócaro También espera Agarré Espera también Gudiño Ganó Gudiño En la primera Atento Dominando Vera Luna de Ale Luna de Ale Se durmió y la perdió Y la pelota le quedó Para Gudiño Graba Portillo Combina con Kaprov Marca Tobio Atento en el fondo Sale Gudiño Presiona por acá Kaprov Sigue Gudiño Soto En la gráfica Matías García Diego Checa En la dirección Por supuesto Acompañados En cada detalle Para que ustedes Del otro lado Disfruten Como nosotros El fútbol argentino Se viene en segundo Por la derecha Cócaro Por el medio libre Garre Está Garre Sí Garre Garre Penal Y eso es penal Penal para Auracán Tiene el globo La toma Gudiño En cara Gudiño Contra tres La limpia Soto Bajarse con los centrales Pujar el 80% de espalda Bucuracán Venía para Cristaldo Se aproxima Cristaldo El lateral adelante Para Factory La baja bien Y posteriormente Levanta para Gudiño Por adentro Garre Por adentro Garre Por afuera Gudiño Pasó Gudiño El centro El 40% de Chávez El arquero Pero por ahora Prefiere irse afuera Se equivocó Kosubinski Cortó Benítez La dejó para Gudiño Por afuera Benítez Por adentro Cristaldo El toque para Soto 37-0 a 0 Profundizó para Gudiño Gudiño lo encara Alecanda La devuelve al medio Para Benítez Mano Mano Terrobalán Marca Saca Despeja la pelota en el fondo El número 2 Tobio Pelotazo largo Para Cristaldo Al otro lado Viene Garre Lo va a encarar Garre Lo va a encarar Garre Santiago Gese Levantó bien a la derecha Atención Que se viene Por esa pelota Huracán Con Gudiño El remate de Gudiño La pelota está adentro Gudiño Gudiño Tocó para Cócaro Saca Gese Descargaba Cócaro Este es Gudiño Soto Gudiño Soto Al medio Recibiendo Gese La ponen Largo Chávez La baja Gudiño Fatori Fatori 11 minutos Viene Pérez El balón por abajo Le queda Cristaldo Lo va tirando Para Gudiño El zorro Cócaro Que quiere El disparo Garre El pelotazo de Tobio Acá está Gudiño Viene Gudiño Descargó la pelota Para él Pero estaba muy distante De él Cócaro Viene Cócaro Baja para darle Una mano a Muro Que bien Gudiño Cristaldo A correr A correr Cócaro Está habilitado Y va Gobinando la pelota Tobio El pelotazo largo Para Gudiño Buena La tiene Gudiño El control de Gudiño Tocó la pelota al medio Él ya agarré Garre